Hola a todos, bienvenidos al laboratorio de cocina con ciencia. Soy Ana. El día de hoy vamos a preparar un tiradito al ají amarillo, una receta fantástica que nos comparten desde Perú. Manos a la obra. El ingrediente invitado del día de hoy es el ají amarillo, rico en capsaicina o picante. ¿Crees que el picante produce calor? Pues no, pero produce una reacción química que estimula los receptores de la piel, engañando al cerebro y haciéndole creer que la temperatura corporal está aumentando, por eso sudas y sientes más calor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así de fácil tienen un tiradito al ají amarillo. Recuerden que detrás de todo buen plato siempre hay un alquimista y un laboratorio. No coman cuento, lo que comen todos los días es pura química. ¡Hasta luego!